Con una visita en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, el gobernador Mauricio Viladozal inició su tercera jornada laboral en el cargo y cumplió con la promesa de mantener y reforzar los esfuerzos para tener un estado tranquilo y mejorar las condiciones de los agentes encargados de velar por todos los yucatecos. En amplio recorrido, Viladozal conoció las oficinas, las salas de tecnología, los espacios donde los agentes permanecen, el comedor, entre otros, y cada uno de ellos como es su estilo. Platicó con ellos, se interesó en sus vidas personales y de sus familias, pero también les dijo que uno de sus principales objetivos es mejorar sus condiciones de trabajo y de vida, que muchos lo merecen. Los agentes, por su parte, le manifestaron su apoyo y su disposición personal y profesional de continuar dando su mayor esfuerzo en beneficio de la seguridad y tranquilidad de todas las familias yucatecas en toda la geografía estatal. Viladozal reiteró que no se bajará la guardia en el tema de seguridad, se redoblarán los esfuerzos y la capacitación y mejoramiento de las condiciones serán determinantes. El gobernador fue recibido y estuvo acompañado del comandante Luis Felipe Zaidén Ojeda, titular de la SSP, quien fue ratificado en su cargo, pues fue una petición de la sociedad, tanto empresarios como sociedad civil, que reconocen también su desempeño y adecuado perfil para tal cargo.